¿Cómo se dice físico-culturismo en inglés? Bodybuilding. ¿Cómo se dice boxeo en inglés? Boxing. ¿Cómo se dice bolos en inglés? Bowling. ¿Cómo se dice puenting en inglés? Bungie jumping. ¿Cómo se dice piragüismo en inglés? Canoeing. ¿Cómo se dice pañán? No WordPressippy. ¿Cuándo tú Turnей a la Quan? Bye- Yuk sigis. Sample SI Gracias.